hay dos franceses jay perez se ven y menester ley ahí vemos el puente de george washington el cross france en el bronce está inundado eso es una un lago y los carros se están quedando que no se pueden mover por el agua de ellos y día de george washington bridge estamos hablando de 70 minutos de atrasos así que si tienen que cruzar el puente por favor traten de buscar otra manera de llegarnos pero que ahora mismo y estamos esperando otra tormenta elsa que eso es esta noche así que eso viene para conner que para pennsylvania y también para nueva york another storm coming tonight which is also and it's gonna hit the tri-state area so there you see it uh it's gonna be backed up crazy okay this is jay perez informando las noticias bilingües take it away johnny take it away llévatelo johnny